El plan de Napoleón para destronar a los Borbones en España e imponer en el trono a su hermano José consistía en atraer con toda clase de engaños a los diversos miembros de la familia real española hasta algún lugar al otro lado de la frontera para allí obligarles a resignar en él sus poderes. Fue fácil hacer salir a la mayor parte de ellos, pero no así arrancar a Fernando VII de la corte donde había sido recibido con fervor popular sin precedentes. El pretexto para hacerle abandonar Madrid fue una supuesta venida de Napoleón a la corte española para arreglar los asuntos de la corona tras haber declarado Carlos IV nula a su abdicación de Aranjuez. El 10 de abril de 1808 partió la corte de Fernando VII al encuentro de Napoleón y fue su viaje un paseo triunfal por Castilla. En Burgos los viajeros recibieron el primer desengaño al no encontrar a Bonaparte en la ciudad. En pleno ambiente de sospecha el rey pidió alguna demora con pretexto de celebrar las fiestas de Semana Santa. Se le propuso entonces la huida con un plan de éxito casi seguro, pero el rey se negó a aceptarlo ya que hubiera hecho estallar la guerra civil inmediatamente entre la España apasionada por la causa del nuevo rey y el rey viejo apoyado por Napoleón. En Vitoria llegaba una carta premiante de Bonaparte y dos días después la comitiva pasaba la frontera. En Bayona el rey y el príncipe abdicaron, pasando más tarde al castillo de Balanzay como huéspedes de Tellerán. ¡Gracias!